Hay una niña sola en su habitación Jugando con el aire y su imaginación No comparte tesoros, ni tampoco secretos Su universo es grande, más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti si sueños que cumplir con tu vida no querrá seguir? Niña, ¿qué va a hacer de ti si sueños que cumplir con tu vida no querrá seguir? Cien noches de lágrimas y de fría oscuridad El calor más cercano era el de la soledad Tiene tanto miedo a que puedan entrar En su frágil burbuja de irrealidad Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti si sueños que cumplir con tu vida no querrá seguir? Niña, ¿qué va a hacer de ti si sueños que cumplir con tu vida no querrá seguir? Oh, 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 oh Mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no tendrás seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no tendrás seguir No querrás 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 seguir Sin sueños que cumplir